La imagen del amor A los 40 años Juan García Ponce corresponde a la generación llamada de la Casa del Lago Esta generación muy cosmopolita, muy exigente y que tiene una gran exigencia crítica La vida de García Ponce, el momento, los grandes artistas, pintores, escultores, grabadores La bohemia en la que vivió García Ponce Ya Juan García Ponce había publicado muchas otras novelas, muchos ensayos Este libro no es un libro primerizo, al contrario, era su libro número 28 Había ya escrito 8 novelas, 3 libros de cuento, infinidad de obras de teatro y una gran cantidad de ensayos La gaviota era uno de los cuentos o una de las piezas literarias preferidas por Juan García Ponce Primero porque creo que, hasta donde sé, es uno de los textos que escribió Juan de una sola tirada Ese momento de los 50, de los 40, de los 50, de los 60 del México ese que García Ponce vivió No es un autor que le interese contar el momento histórico, el devenir de la sociedad, la problematicidad que está viviendo, su tiempo No es una expresión de su tiempo, es una expresión del espíritu De esa vida dura que él también tuvo y de cómo enfocó la vida, él desde su perspectiva con sus problemas que tuvo para desarrollarse En una vida normal, con los problemas que tuvo de locomoción Era un autor que no se conformaba con decir lo que nos mostraba Sino que más allá de sus palabras, de sus tramas, de sus personajes aparentemente sencillos Comunicaba una realidad superior Una realidad que él llama una realidad del espíritu En donde hay una lectura de imágenes y de símbolos muy complejos Luego yo descubrí, me acordé de la obra de teatro de Chejo, que se llama La gaviota Y obviamente hay una referencia y hay un juego con eso Porque es una historia de amor fallido, digamos, entre Gabrilovich y Nina Que era esta chica, que era actriz Que es un noviazgo, un enamoramiento fallido Cuyo señal es la muerte de una gaviota Que este cuate mata a la orilla del lago al principio de la obra de teatro Y que se la entregan disecada al final Y en algún momento Nina dice en su parlamento Dice, me siento yo como una gaviota Que hubieran matado Pero dice, pero eso es motivo para una novela corta Entonces yo creo que García Ponce agarra esa invitación de Chejo En la obra de teatro Que se llama La gaviota Y escribe esta novelita Donde la muerte de La gaviota señala Cómo resuelve Cómo Alejandro Magno corta el nudo gordiano O sea, resuelve el tema de la inseguridad amorosa Pues tomando la iniciativa como es al final Juan García Ponce Nació en Mérida, Yucatán en 1932 Hijo de inmigrante español Cursó estudios de filosofía y letras De la Universidad Nacional Autónoma de México Fue un miembro destacado de la llamada Generación de medio siglo También conocida como de la ruptura O de la casa del lago Si uno piensa en la gaviota Entonces lo que está en primer plano Es el descubrimiento personal Del sexo, del deseo Y del cuerpo de otra persona Toda la literatura es una transposición De la vida del autor Sin embargo la esencializa Quita los elementos accidentales, anecdóticos Y se queda con algunos elementos Así podemos ver en la playa Que es el escenario de la gaviota El escenario de la infancia En donde transcurrió la vida de Juan García Ponce En Yucatán Con unas playas muy hermosas De arena muy blanca Una playa que si queremos ser precisos Habría que pensar que son las que rodean a progreso La península de Yucatán Hay otras obras de García Ponce Como la casa en la playa Que remiten a ese lugar Que fue donde él vivió Una parte importante de su infancia Y adolescencia La presencia del mar Es una cosa importante también La presencia del cielo Juan no es un autor Como podríamos decir Manuel Paine o Luis Ginclan Donde hay una profusión De paisajes Y una pululación de datos Ornamentales relacionados con la naturaleza Aquí en cambio Hay un dibujo De ese paisaje Que en cierto modo Tiene que ver Con El mundo interior De los personajes Aquí lo que me gusta Es que Va este Va jugando Con imágenes Como O sea Ahí también se ve que es un crítico de pintura Porque va jugando mucho con imágenes En los cuales nosotros Como que vamos dibujando a los personajes Y esos personajes Van adquiriendo una personalidad definida Juan García Ponce Escribió cuento Novela Drama Ensayo Y crítica De literatura Y de artes visuales Su narrativa Se caracteriza Por ambientes Y personajes En los que destaca El erotismo Entre 1957 Y 1958 Fue becario Del Centro Mexicano De Escritores Beneficio Que también le concedió La prestigiada Fundación Rockefeller A comienzos de los años 60 Y ahí creo que también Aparecería Desde mi punto de vista La enorme Experiencia Y pulso De Juan García Ponce Como Crítico de pintura Como testigo De la aventura plástica De los artistas De su generación A mí lo que me parece Pensando en la gaviota En el contexto de la obra De García Ponce Me parece que logra Una cuestión erótica Con una fineza Extraordinaria Yo creo que está Muy bien observado Que es El deseo El tema central De Toda la obra De García Ponce La gaviota Se resuelve Una pregunta En torno Al Cómo contar Lo terrible En forma sencilla El drama El drama también Del erotismo El erotismo Que era tan complicado Para García Ponce Aquí aparece También Otra Cómo contar La vida Cómo contar Los sueños Y bueno La gaviota Es una de las piezas Iniciales Ahí Se confía A los símbolos Cuestiones Que en otras obras Posteriores No se Manejarán de esa manera En otras obras posteriores García Ponce Se va volviendo Cada vez más Explícito Cómo acercarse Al misterio En forma Llana Y transparente Cómo acercarse Al despertar Sexual En forma Certera Qué buena Como selección De esta novela Para un niño De 17 18 años En el sentido Que es como El despertar Cuando no entiendes Nada También Porque es un Cuento Una fábula Una novela corta Que tiene que ver Con cómo contarles A mis hijos Cómo nacieron ellos A lo mejor Las lee un muchacho Que ahora Está Teniendo una educación Sexual Una educación Con valores morales Con valores familiares Familiares Que pues en la época García Ponce Era un escándalo Era un escándalo Si yo me Rasco Como crítico literario Los motivos Que llevaron A Juan García Ponce Escribir La Gaviota Creo que tiene que ver Con el explicarle A la generación Que viene Cómo fue Que esa generación Fue generada La Gaviota Juan García Ponce Durante 10 años Desempeñó el cargo De secretario De redacción En la revista De la Universidad De México La Gaviota Cuenta la historia De dos jóvenes Es Luis y Catina Es una historia De amor Pero se desarrolla En un ambiente De una playa Se supone Que estaban de vacaciones Los cuales se conocen Porque sus papás Van de visita A la playa No hay una ciudad Identificada No hay ni un país Identificado Está inmerso En unas vacaciones De verano Es el amor De un alemán Y de un muchacho Mexicano Los de Luis Se confunde un poco Porque dice Que el idioma Que hablan Es inglés Y se puede entender Que pueden ser De Inglaterra O de Estados Unidos Y bueno Están haciendo una playa Y todo el verano La verdad No me imaginan A la específica A la playa de México Van a una de las orillas De las playas de México Y viven en la playa Entonces fue ahí Donde se conocieron Simplemente ocurre En una especie En una especie de playa En donde se aísla Todo el paisaje Y se concentra En dos personajes La descripción De cómo se conocen Dos niños Katina y Luis Aquí son nuestros personajes Cómo se conocen Y poco A veces en las tardes Salían a caminar Dos muchachos Que están Caminando Por la playa Como así En un atardecer Que van caminando Por la arena Se encuentran O llegan A una playa Bueno Los recorridos Que hacen en la playa Y se iban conociendo más Y fue así Donde surgió el romance Y de pronto Se encuentran Ante el Espectáculo De una Gaviota Sacrificada Por un cazador Van caminando Los dos Por la playa Y detrás de ellos Viene la gaviota Como si fuera Su vigilante Y que la gaviota Los acompaña Entonces Ellos se empiezan A llevar muy bien Y el chavo Como que Se enamora De Katina Pues ella Era más bien Todo para él Y bueno Todas estas descripciones Que tienen Una descripción Muy detallada De lo que los Adolescentes Van sintiendo El amor Cómo va surgiendo El amor Entre los adolescentes Pero la chava No tanto No está tan enamorada Como él Su amor Pues hacia ella Él lo siente De forma muy diferente A ella Es una descripción Como muy buena Muy específica Muy rica En detalles En cierto momento Le llega a gustar Mucho A A A A A Luis Katina Que es una chava Muy linda Los padres de Katina Son de origen Alemán Un amor Un amor Muy apasionado Un amor De los que ya no hay De los que Muy pocas veces Vemos Pues es un amor De juventud Como están A la orilla De la playa Se ve Se oye muy romántico Luis se enamora De Katina Bueno ambos se enamoran Él entrega Todo Todo a la chava Está muy enamorado Entonces Empiezan a salir A la playa A dar vueltas Ven el mar Nadan juntos ¿Cómo se va enamorando De ella? Pues él Para ella es todo O sea es todo Completamente todo Más dedicado Hacia ella Cómo la miraba Desde el momento En que cruzan miradas En que hablan Y o sea Todo lo que viven Como una relación De amistad Se va transformando En otra cosa Hasta que llegan Sus amigos De Luis Y le dicen No pues Sabes qué Este Pues presentanos A tu amiga Empezaron a platicar Con ella Se empezaron a llevar bien Y a él no le pareció Se puso muy celoso Y empezó a hablar con ella Y le dijo que si Ella no lo quería Ella tiene que socializar Y socializa Con un montón de gente más Y a él le parece Que le está perdiendo Entonces esa idea De la pérdida De cómo la recupero De cómo atraigo Su atención Pero sin que se dé cuenta Un poco las estrategias Que suelen usar Las muchachas Ella tampoco sabe Por qué juega con él Por qué le dice Que no le gustan Los besos Pero no deja De acercársele De mesarse el cabello De hacer esas cuestiones Hasta de instinto Que están enfrentándose Por primera vez Con el amor Pero ellos no saben Lo que es el amor Y cómo la gaviota Los va siguiendo Y es como también La cuestión del agua Como una cuestión purificadora Donde en el agua Pueden hacer muchas cosas Pero como en la tierra No, no Que llegan los otros Y ya no es para él solo Esos pequeños detalles Él los toma muy a pecho Y los toma muy O sea Son muy importantes para él Tú vas viendo Cómo el niño Luis Se va transformando Prepotencia Cuando tienes un novio Porque a veces No sabes qué hacer Cuando está con sus amigas A veces te sientes Indiferente o menos Y todo lo que Luis El personaje principal Que es el protagonista Va describiendo Alrededor de la catina De la niña esta A la que quiere Me parece muy bonito Cómo se va llevando Esta especie de coqueteo Esta inseguridad Si de verdad Él está siendo Bien apreciado Por esta chica o no Y esta ambigüedad Que hay Que de pronto Si viene con él Y de pronto no Un día Ella le entrega Absolutamente todo Como si esas vacaciones Hubieran sido su iniciación Pero él se enoja Pues dice Que se lo entregó Muy fácil De una manera muy fácil Y esta como Como no entenderse A sí mismo Cómo se sitúa Realmente desde la óptica De un adolescente Digamos Con toda una serie De temores De dificultad De entender El lenguaje amoroso Digamos Incluso el lenguaje erótico Pero sí Es bastante expresiva La chica Y eso le molestaba Porque el romance Que le demostró A Catina Mi opinión Fue muy dulce Dos jóvenes Se pudieron enamorar Tan solo en un momento El asombro Frente al descubrimiento Del propio deseo Frente al descubrimiento Del propio cuerpo Y del cuerpo de otro Y cómo también Los personajes Se van construyendo Cada vez más complejos Porque la Catina Se va acercando Y no se acerca Entonces cómo también En su inocencia Se van haciendo Como niños Con más malicia Como que en esas vacaciones Maduraron Pero en los adolescentes Se dan situaciones Parecidas En las que se enamoran Y a veces no se puede hacer Juan García Ponce Gran parte De lo que sucede Está confiado A los símbolos El símbolo más importante Es esa gaviota Ella estaba parada Y encima de ella Estaba volando una gaviota Él agarra un rifle Y le dispara A la gaviota Y la tira Se muere Que más allá de ese Nos conducen a pensar Que trata el autor De crear una imagen poética Entonces la gaviota Es como la representación Del amor que surge En esa playa La gaviota Parecía como La que No sé Era parte de la historia Que va volando Alrededor de ellos Entonces ella se asusta demasiado Y le pregunta ¿Por qué? Luis Que no sabe Cómo manejar Sus sentimientos Termina matándola Y es una violencia Que casi se elimina Cuando ellos Están haciendo el amor También me parece Que es un símbolo Extraordinario Es un símbolo De ese amor Nunca entendido Nunca Disfrutado Hasta ese momento Y que la gaviota Muestra Lo poco que dura Lo frágil que es Después se duermen Y despiertan Y ya no se encuentra La gaviota Ya no está Hasta el momento En el que ellos están juntos La gaviota desaparece Los dos se preguntan El por qué de eso Que es muy raro Que ya no esté Y él le responde Es que tú y yo Nacimos para estar juntos Este amor Es inseparable Tienes que estar conmigo Yo te amo De una forma impresionante Ahí está la gaviota Caída Ensangrentada Porque también el amor No va a ser eterno Tampoco esa sensación Se va a repetir nunca Fue única en ese momento Y me parece delicioso Que de esa manera Tenga la capacidad García Ponce De expresar los sentimientos La gaviota Juan García Ponce Su obra se hizo pronto Merecedora de galardones Como el premio teatral Ciudad de México Recibió el premio Juan Rulfo Uno de los galardones literarios Más importantes De Latinoamérica Esta Esta anécdota En apariencia Muy sencilla Creo que Está resuelta Con una Musicalidad Y con una gran madurez Como son En general Los libros De García Ponce Como solo lo hacía García Ponce Este lenguaje Ambiguo Sugerido Alusivo Donde no pasa Parece que no pasa nada Y sin embargo Es lo que verdaderamente Permite Expresar literariamente Creo yo El deseo fuerte Por una persona Y que los personajes Cada página Van ganando Y van ganando Y se van construyendo Y que en contraste Del otro Se van como Soldificando Sus identidades Yo lo leería Como una carta A mis hijos O una carta A mis sobrinos Para resolverles Esta ecuación Muy fuerte Entre el deseo Y la responsabilidad Del deseo Entre La Inteligencia La clarividencia Y la intuición Absoluta Que puede representar El amor Y por otra parte La fragilidad De eso Que está representada Precisamente En la Gaviota Sacrificada Lo que más me gusta De esta novela Es que Es muy Me parece Sumamente erótica Pero Con un juego Mucho Más Este Digamos Elegante No sé si es la palabra Pero Como Más seductor Una obra de madurez De profunda madurez En donde Condensa Toda su simbología Y toda su literatura En un relato De una trama Muy transparente Y es maravilloso Como Uno va viendo Como Los niños Se van viendo Como se van Transformando Esas miradas Como vas viendo El paso De los niños Con una Mirada más Inocente Ante unos niños Que no saben Que hacer Con esa inocencia No saben Que hacer Con ese deseo Porque ni siquiera Saben O pueden aceptar Que es un deseo Porque creo Que este episodio De los dos Adolescentes Que descubren El amor Y descubren La violencia Y la fascinación Por ambos Al mismo tiempo Es una cifra Que está en diálogo Con las obras De un Thomas Mann De un Robert Musil En Uniones De un César Epavese Y en cierto modo También yo creo Que lo que está haciendo Juan García Ponce Es tratar De Y esa es una de las cosas Que hizo él Y otros de su generación De ponerse a la altura De sus admiraciones Luis cuando la ve desnuda Ni siquiera Se da cuenta Que le impactaba De repente Más verla Con el bikini Pero que a la vez Lo azora Esa desnudez Pero tampoco sabe Qué hacer Es una lección Profundamente moral Es una lección De filosofía básica Es una Se puede llegar A través de Una búsqueda espiritual A través de ciertos personajes Y de situaciones Muy raros Que crea Juan García Ponce Es el muchacho El que se enamora Es el muchacho El que hace la descripción De esto Es el muchacho El que está Al pendiente De su catina Al pendiente De qué hace De por qué Se junta con otros De por qué De repente Hace grupo Con las amigas Y ya lo coloca A él en un segundo plano Qué tan importantes Son las mujeres Para las otras mujeres Él puede borrar a todos Pero ella no Son unos niños Que dejaron de ser niños En ese momento Porque me parece Una imagen muy padre Cuando se van a ver Bueno es un desayuno Y Luis baja Y en lugar de bajar Con el traje de baño Baja vestido Con una escopeta Como cuando era niño Y cuando era niño Lo que hacía Era salir A matar bichos O lo que fuera Y eso era muy fácil Y era divertido Y él mismo lo dice Era muy divertido Pero tú no lo entenderías Pero yo la siento más Como una novela Más de percepción Más de la percepción Que de la reflexión Digamos Y en realidad Cuando ves tú La obra de García Ponce Desde sus primeras novelas Figura de paja La invitación La unión La casa en la playa La casa en la playa Por ejemplo En realidad Es un poco Esta misma novela Pero es Extendida Digamos Y a través De estos choques De situaciones Que crea García Ponce Se puede acceder A una reflexión Sobre ciertas circunstancias No es lo mismo Enamorarse Que pensar sobre el amor El esfuerzo Por aparentar naturalidad Ante algo Que para él Para el joven Para el protagonista No tiene nada de natural Es sensacional Es el acontecimiento Más importante De su vida Que yo creo Que es una de las obras De Juan García Ponce Que tienen Una mayor Condición O mayor poder Para ser evocadas En sueños Hay autores Como García Ponce Que piensan Que el amor Y sobre todo El deseo Es lo que mueve A todo A todo Hay autores Que piensan Que la economía Es el motor A la que nos Conduce la literatura De Juan García Ponce Esta es una obra Que es muy fácil Soñar Después de haberla leído Y que una vez Leída y ensoñada En la lectura Va a ser capaz De reproducirse Una y otra vez En el mundo interior Y creo que ese sello De lo onírico Nunca se lo pregunté A Juan García Ponce Oye Juan ¿Tú soñaste La gaviota Antes de escribirla? ¿O es un sueño Que escribiste Con los ojos abiertos? Y creo que Que en este cuentito O en esta novela corta García Ponce Como que integra Todo como sus intereses O sea Como esta Sus intereses Y también su mundo ¿No? Es también un mundo Más cosmopolita Cuando cae la gaviota Que ella Que ella lo va Va a perseguir A ver Donde está El animal muerto Tiene también Esa ira Que entonces En ese momento Como que ellos dos Se funden En este caso Insisto Lo que trata De buscar como autor Es la imagen Del amor Me parece interesante Que la niña Habla otro idioma ¿No? Él la entienda Y no la entienda Y entonces Se intentan Reaccionar De una manera Que siempre Es justo La contraria De la que les convendría Porque ni siquiera Saben lo que les conviene Cuando ella Quiere Verse como más Como más desnuda Digamos De espíritu Ante él Es cuando le hablan Alemán Porque es así Cuando Como él la puede recordar ¿No? De cuando la vio La primera vez Como más Más ella ¿No? Yo creo que es una lectura Esencial Es una lectura Porque Los hace comprender Que la literatura Más allá De los personajes Y de las situaciones Específicas Más allá De que cuente Cosas acerca De su tiempo La literatura Es un camino Muy misterioso Que los lleva A preguntarse Sobre sí mismos Sobre ideas Sobre ideas Más vastas Que las que Naturalmente Vive un joven Y lo lleva A reflexionar Sobre otro tipo De circunstancias Que no están En su cotidianidad Pero yo tengo La impresión De que más bien Hay una Una apuesta Por el trabajo De la percepción Pero a la vez Siento que es Una historia universal En el sentido Que la puedes leer Cuando sea Y es básicamente Lo que creo Que es una iniciación Como solo lo hacía García Ponce Este lenguaje Ambiguo Sugerido Alusivo Donde no pasa Parece que no pasa nada Y sin embargo Es lo que verdaderamente Permite Expresar literariamente Creo yo El deseo fuerte Por una persona Llena de sabor En esta parte Específica Que es la relación De los muchachos De los muchachos Y del amor Pero de los muchachos En general también Hay autores Como García Ponce Que piensan Que el amor Y sobre todo El deseo Es lo que mueve A todo Alusivo De los muchachos De los muchachos De los muchachos De los muchachos Gracias por ver el video.